El 27 de noviembre del año 2010, en Antufagasta, Chile, desapareció la joven universitaria de enfermería Cecilia Julio Pugados, de 21 años de edad, cuando iba desde la casa de una amiga hasta su residencia estudiantil. La chica fue intensamente buscada por la policía y grupos de apoyo, siendo su cuerpo encontrado sin vida el 24 de diciembre en un camino desértico, determinándose que la causa del deceso había sido la asfixia provocada por otra persona. En las investigaciones, la policía entrevistó a casi 2.000 personas, quedando como único sospechoso Daniel Rojas Paul, de 45 años, quien trabajaba cerca de la residencia estudiantil de Cecilia. Este hombre contaba con amplios antecedentes policiales e incluso el día de la desaparición tenía 23 días de haber salido de la cárcel. Por rastros de la piel del agresor en las uñas de la dama, se pudo determinar que el ADN coincidía con el ADN del sospechoso. Ante el peso de esta prueba y otras complementarias, en enero del 2012, el imputado fue condenado a cadena perpetua que en Chile es de 40 años antes de optar a libertad condicional.